Buenos días, queridos amigos. Hoy es el Día del Señor, el primer día de la semana. Todo domingo tiene siempre un matiz eucarístico, pero si cabe, este domingo es un día eucarístico por excelencia. En algunas diócesis de España que han seguido el antiguo calendario hispano-mozárabe, han celebrado el Corpus el jueves. Hoy, con el calendario romano, celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Hoy es el Día de Cáritas. Hoy la entrega de Cristo se hace presente en el sacramento y al comulgar, al realizar la alianza, se nos pide que nos entreguemos los hermanos. ¿Quién está solo? ¿Quién está necesitado? ¿Quién es pobre entre nosotros? ¿A quién hay que dedicarnos? Es el tema de esta preciosa celebración de hoy, en que nuestras calles y plazas se llenan de alegría, se llenan de incienso, para cantar al amor de los amores. Comenzamos esta celebración desde la Catedral Metropolitana de Madrid, la Catedral de la Almudena. Vemos al diácono que lleva el evangeliario, primera presencia sacramental de Cristo después de la reunión. Cristo está presente en la Asamblea Reunida, Cristo está presente en la Palabra Proclamada, Cristo está presente en la anáfora eucarística que hace que el pan y el vino sean por la fuerza del Espíritu Santo, la presencia sacramental del sacrificio. Y Cristo está presente, por último, en los pobres. Por eso cuatro veces en misa decimos, el Señor esté con vosotros. Cada vez que decimos ese saludo, estamos diciendo que Cristo está presente. ¡Gracias! 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 Al obispo auxiliar de Madrid, rebeldísimo padre de Santos Montoya, le acompañan también el enuncio de su santidad en España y el obispo emérito de Ciudad Real. Vemos que han dejado el Libro Santo, el Evangelio, sobre el altar, sobre el altar, no hay ningún otro libro al principio de la Eucaristía más que el Evangelio. El altar puede tener las flores o las velas, pero ningún otro objeto, ni el misal, ni nada. Únicamente en los días solemnes el Evangelio, porque del altar sólo sale Cristo en su palabra o en el sacramento. La misa comienza con esta oblación del incienso, incensando el misterio de la cruz, el cuerpo de Cristo entregado, su sangre derramada, que se hacen presentes desde la cruz en la mesa del altar. Por eso el altar es el eje de nuestra celebración. Y se le venera con el incienso al comienzo de la celebración. ¡Gracias! 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 Con los acordes del maestro, don Roberto, comenzamos la celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Nos disponemos a celebrar la presencia real de Jesucristo en medio de nosotros, su entrega para siempre. Agradecidos a este don, a este regalo, comenzamos pidiendo humildemente perdón al Señor, porque nuestra vida no siempre refleja este regalo que Dios nos ofrece. Sabiéndonos débiles, sabiéndonos pecadores, sabiéndonos necesitados de la gracia para agradar a Dios y ayudar a los demás, comenzamos humildemente pidiendo perdón. Aprovechemos este silencio recogido, de meditación y de examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso robo a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Con este himno, que es el himno angélico, concluye los ritos iniciales. Hoy la oración primera de la misa se dirige directamente al Hijo. Estemos muy atentos porque es uno de los pocos días al año en que oramos directamente a Jesucristo. Es una particularidad del Día del Corpus que la oración se hace a aquel que nos entregó su cuerpo y su sangre. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos ahora la liturgia de la palabra. Hoy los textos son especiales. La lectura del Antiguo Testamento es realmente una gran profecía, una gran profecía de la sangre de Cristo. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos. Y el pueblo contestó con voz unánime, «Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor». Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, «Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo, «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras». «Palabra de Dios». El Salmo 115, el Salmo de prefiguración eucarística nos sirve para responder al Éxodo. «Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor». «Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor». «¿Cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho? «Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor». «Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor». «Mucho le cuesta al Señor, la muerte de sus fieles». «Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas». «Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor». «Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor». «Cumpliré al Señor, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo». «Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor». «Cristo es sacerdote, ese título es fundamental. Cristo es mediador, Cristo es pontífice. Es lo que dice esta carta preciosa que escucharemos ahora». «La lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta. No está hecha por manos de hombre. Es decir, no es de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna». «Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles su pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo». «Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios». Con la aleluya, recibimos al Señor que se hace presente en la proclamación evangélica. «Alaba, alma mía, a tu Salvador. Alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. Pregona su gloria cuanto puedas, porque él está sobre toda alabanza y jamás podrás alabarle lo bastante. El tema especial de nuestros loores es hoy el pan vivo y que da vida, el cual se dio en la mesa de la Sagrada Cena al grupo de los doce apóstoles sin género de duda. «Sea pues llena, sea sonora, sea alegre, sea pura la alabanza de nuestra alma». Pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. En esta mesa del nuevo rey, la pascua nueva de la nueva ley pone fin a la pascua antigua. Lo viejo cede ante lo nuevo, la sombra ante la realidad y la luz ahuyenta la noche. Lo que Jesucristo hizo en la cena, mandó que se haga en memoria suya. Instruidos con sus santos mandatos, consagramos el pan y el vino en sacrificio de salvación. Es dogma que se da a los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Bajo diversas especies, que son accidentes y no sustancia, están ocultos los dones más preciados. Su carne es alimento y su sangre bebida. Mas Cristo está todo entero bajo cada especie. Quien lo recibe, no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra. Recibese todo entero. Recibe lo uno, reciben lo mil, y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Reciben lo buenos y malos, mas con suerte desigual de vida o de muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divide el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal. Ni el ser, ni el tamaño, se reducen de Cristo presente. He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron. Isaac fue sacrificado. El cordero pascual inmoblado. El maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad. Apacientanos y protégenos. Haz que veamos los bienes en la tierra de los vivientes. Tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí, siendo aún mortales. Haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Este poema que se llama Secuencia nos prepara la aleluya, el Evangelio, que será como todo este año 2018 de San Marcos. Excepto los días de Pascua, estamos en la iglesia proclamando el Evangelio según Marcos, el Evangelio más breve, pero quizás el primero que se escribió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este texto en cuaresma, siempre reclamamos la presencia de Cristo en el Evangelio con estas dos palabras. ¡Aleluya! ¡Alabad a Yahvé! ¡Alabad al Señor! El obispo bendice al diácono que tomará el Evangelio del altar para proclamar la palabra. Como bajado del cielo, dice el Señor, quien coma de este pan vivirá para siempre. ¡Aleluya! 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 El diácono, palabra que significa servidor, muestra el santo libro de los evangelios y avanza en protección hacia el ambón, donde su palabra va a prestar la voz al mismo Cristo. Los diáconos que sirven a los pobres tienen hoy en el día de caridad una especial significación. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, lectura del santo Evangelio según San Marcos. Hola, mi Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús, sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos, diciéndoles, Id a la ciudad, o saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y en la casa donde entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Dios, os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo, que no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor Palabra del Señor El re bendición al Padre Santos Montoya, que auxilia a nuestro Padre y Pastor, el Cardenal Osoro. Va a dar la bendición con el libro de los Evangelios, habitualmente lo hace el Cardenal. Y hoy lo lleva profesionalmente el diácono en este día solemne para ser reservado. Y ahora será la palabra del Obispo, que como decía, es auxiliar de nuestro Padre y Pastor, el Cardenal Carlos Osoro Sierra, que va a pronunciar la enseñanza sobre este día eucarístico. Estimados todos, en nuestro Señor Jesucristo, don Carlos, nuestro querido Cardenal, ha quejado de una dolencia de espalda, pues no puede estar hoy con nosotros, no nos puede presidir esta celebración. En su nombre, pues, les saludo cordialmente a todos ustedes. Saludo al señor Nuncio, a don Antonio, obispo, a los vicarios episcopales, a los miembros del del Cabildo, a don Pedro, el representante del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, a los sacerdotes concelebrantes, a este equipo de liturgia que nos asiste, a la coral que nos ayuda a rezar en la celebración y a todos los presentes, también, como delatan las cámaras, ¿verdad?, también a los que nos siguen por la televisión y por otros medios, especialmente a los enfermos y los impedidos. Queridos todos, celebramos la solemnidad del santísimo cuerpo y la sangre de Cristo. Hemos escuchado las palabras de Jesús en el Evangelio, Tomás, este es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza. Las conocemos, sin embargo, ¿cómo las recibimos? ¿Cómo recibimos estas palabras? ¿Qué impacto generan en nosotros? ¿Nos dejan igual o nos conmueven? ¿Hemos quizá perdido la capacidad de asombrarnos ante este misterio? Jesús no nos está dando con estas palabras una mera información, no es algo que simplemente se dijo o que ocurrió en otra época y que quedó ahí sin mayor trascendencia, como si ahora carecieran de sentido. Tomás, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es el testamento de Jesús para que nos aprovechemos de él, para nutrirnos hoy, para que lo hagamos nuestro de tal manera que nos ayude a ofrecer la vida sin reservas para la salvación de todos. Estas reservas que a veces obstaculizan nuestro camino de santidad y el de los demás. Como nos recuerda el canto eucarístico que todos conocemos, cantemos al amor de los amores, dice este himno eucarístico, Dios está aquí, ciertamente, Dios está aquí, especialmente aquí en la Eucaristía. La fe lo señala de un modo especial como también sabemos que está presente en la palabra, en los sacramentos, en las personas, sobre todo en los más necesitados. La Eucaristía ilumina al mundo, es alimento para la vida del mundo, no es un filtro que ciega o que aleje de la realidad cotidiana. Haced esto en memoria mía, que diremos luego en la consagración que dijo el Señor, este texto, esta frase, haced esto en memoria mía, es inseparable de esta otra afirmación del Señor, anda y haz tú lo mismo, que dijo nuestro Señor Jesucristo al Maestro de la Ley que le preguntaba sobre quién era su prójimo y le contestó con la palabra del buen samaritano, no podemos separar una afirmación de la otra, no podemos separar la persona de Jesús de su misión, reconocerlo presente en la Eucaristía, en el Templo, nos lleva a reconocerlo fuera del Templo, en las carencias de nuestro mundo para transformarlas en bien para todos, en la política, evidentemente, en la economía, la global y la personal, en los medios de comunicación, en los desvalidos, dentro y fuera de nuestras fronteras, en las víctimas. No nos extrañe que la tradición de la Iglesia salga a la calle en procesión, como haremos esta tarde a las siete, si Dios quiere, si el tiempo no lo impide. para decir a todos que humanidad y divinidad están definitivamente unidas en el regalo de la Eucaristía. Que no se puede ocultar, que no se puede ocultar lo que Dios ha querido mostrar, que no hay miedo ni complejo en quien se afirma en esta presencia del Santísimo Sacramento del altar. Y hay que haya dos peligros, que tengamos dos tentaciones de ayer y de hoy. No es algo nuevo que han de vencerse. Por una parte, encerrar a Cristo en el templo para evitar la intemperie de la calle, de lo público, de lo que incomode. Y otra tentación, ir a las calles, es decir, a los distintos ambientes, sin la caridad de Cristo que se nos ofrece perpetuamente en la Eucaristía. Ambos peligros pueden acecharnos. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, cuya capilla tenemos aquí al lado en la girola de la Catedral, supo unificar, como tantos otros en la Iglesia, la presencia de Cristo en la Eucaristía y la urgencia de salir a socorrerlos en los hermanos. La labor de Cáritas, tenemos aquí algunos de sus representantes, la labor de Cáritas que celebra hoy su día de caridad y recordémoslo, no es una ONG, sino la acción caritativa de la Iglesia, es un testimonio constante del amor de Dios expresado en el servicio que Jesús practicó en la última cena. Agradecemos a tantos voluntarios de Cáritas su dedicación, sus gestos de servicio en los distintos tipos de pobreza donde siempre estará presente la Iglesia. Nuestro Cardenal en su carta pastoral de esta semana titulada Canto al Señor nos invita a mirar a Jesús, a Jesús Eucaristía y a dejarnos mirar por Él. Terminaba diciendo estas palabras su carta. Os propongo que seamos valientes, atrevidos y arriesgados para presentar en medio de nuestra cultura y nuestro tiempo a Jesucristo, el mismo que se ha quedado con nosotros en el misterio de la Eucaristía. Hasta aquí la cita de don Antonio, perdón, de don Carlos. Pan de la unidad, pan de la unidad, así se ha presentado la jornada de este año del Corpus Christi en la Diócesis. La unidad de vida, de vida con B y de la vida con V, que nos es tan necesaria, la unidad de vida tan necesaria. Queridos todos, sabemos que la Eucaristía no es un museo. Quien se acerque con fe a este misterio vivo y vivificante quedará transformado. Se lo pedimos así al Señor. Así sea. Hoy día para contemplar y día para actuar. Ese es el Corpus. Contemplación de un misterio y actuación de ese misterio en el mundo. Mirar y contemplar, gustad y vez, dice el Salmo 33, Salmo eucarístico por excelencia, para comulgar esa alianza y entregarlos por los pobres. Citaba el obispo a nuestro arzobispo en su carta. Y ahora continuamos haciendo la profesión de la fe cristiana. Con toda la Iglesia proclamamos la fe que nos salva. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido que fue concebido. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Santa María, dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que da el alimento a todo viviente. Por la Iglesia, para que celebre con fe el sacramento del cuerpo y sangre de Cristo y se vea enriquecida con sus dones, roguemos al Señor. Roguemos al Señor, te rogamos hoy en el Señor. Por los obispos y sacerdotes, ministros de la Palabra y de la Eucaristía, para que ofrezcan con abundancia el alimento necesario a quienes tienen hambre de Cristo, roguemos al Señor, te rogamos hoy en el Señor. Por los gobernantes, los hombres de empresa y los dirigentes sindicales, para que aúnen sus esfuerzos en la consecución de trabajo y pan para todos, roguemos al Señor, te rogamos hoy en el Señor. Por las comunidades cristianas, para que centren en la Eucaristía todas sus actividades pastorales, como su fuente y su cumbre, roguemos al Señor, te rogamos hoy en el Señor. Por los enfermos y moribundos, para que sean alimentados y conformados por la fuerza de la Eucaristía, roguemos al Señor, te rogamos hoy en el Señor. Vamos a pedir también por las intenciones particulares de cada uno, porque cada uno trae la Eucaristía para ser ofrecido al Señor. Situaciones personales, nombres, realidades conocidas por cada uno, el Señor que lee nuestros corazones, nos conceda la gracia de aquello que más necesitamos, el que se ha hecho presente para siempre con nosotros. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en el Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que observando fielmente el mandato de tu Hijo, celebra el memorial de su obra hasta que él vuelva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así acaba la liturgia de la palabra en la que hemos concluido, además pidiendo por los enfermos, una atención muy especial por los enfermos. Recordemos que para los enfermos graves existe el sacramento de la unción y para los moribundos el sacramento de la Eucaristía que es el viático. El viático hoy se resalta en la catequesis eucarística que estamos haciendo. Una parroquia es eucarística cuando los enfermos son atendidos con la comunión y los moribundos reciben el pan para la vida eterna. Esa es la mejor expresión de fe en la Eucaristía. Fe en la vida eterna. La segunda parte de la misa comienza con las ofrendas. Una familia presenta el pan y el vino que son los elementos que Cristo tomó en la última cena para hacer presente su sacrificio, su cuerpo entregado, su sangre derramada. Algo de la creación y del trabajo del hombre, pan y vino serán la mediación, serán el instrumento para que entremos en contacto no solamente con la gracia de Cristo sino además con el mismo autor de la gracia, Cristo Jesús. La colecta de hoy, como es costumbre, se dedica íntegramente a Cáritas diocesana. Cáritas es la organización eclesial que se dedica a la función social, la caridad, en favor de los pobres, de los necesitados. Nada humano nos es ajeno porque Cristo se ha hecho un hombre, el verbo se ha hecho un hombre y ha asumido en sí toda la humanidad. Por eso, la Eucaristía también nos lleva al amor de los pobres como dice el Papa Francisco tan reiteradamente. El coro está dirigido, como es habitual en la Catedral, por el bendísimo Padre Félix Castedo, que es el canónigo de la Catedral. Claro que ahora está el maestro Roberto Fresco Lozano, un grupo magnífico de voluntarios, un magnífico coro que dedica horas y horas al canto, al ensayo, para poder acompañar a los fieles en el canto litúrgico de esta Catedral metropolitana que el próximo día 15 de junio, el próximo día 15 de junio, celebra sus 25 años. Esa fecha es una convocatoria para toda la diócesis porque hace 25 años el Papa San Juan Pablo II dedicaba, inauguraba, consagraba esta Catedral y con ese motivo comenzará nuestra diócesis un año jubilar mariano de la Almudena. La dedicación, el aniversario y la dedicación de cualquier parroquia, el aniversario y la dedicación de cualquier Catedral es una fiesta grande para los fieles de una diócesis. El día con inciensa ahora al celebrante, a los concelebrantes y después a todo el pueblo santo de Dios. Es un momento interesante en el que se reconoce que Dios se hace presente en medio de una asamblea que va a hacer memoria de su sacrificio. Por eso el pueblo santo, todos los consagrados se ponen de pie ahora porque van a ser incensados como ha sido el presidente de la celebración. El día con inciensa a la asamblea y ahora el celebrante y los concelebrantes los invitan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable. Adiós, Padre Todopoderoso. Señor, el Señor recibe de tus manos. Señor, concede propicio a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual en la última cena con sus apóstoles para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora se entregó a ti como cordero inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo Así pues nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que impregnados de la suavidad de tu gracia nos transformemos según el modelo celestial por eso Señor tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo de los ángeles a tres de los ángeles de tu gloria y no hay que vivir en el nombre del Señor ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana! Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El sacerdote muestra el pan consagrado, que es hostia santa, es decir, víctima santa para la adoración. El acólito quema el incienso delante de Cristo mismo, confesando así, sin palabras, que es el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Alzar la copa de la salvación, decíamos en el Salmo, alzar la copa de la salvación mostrando al pueblo la sangre preciosa de Cristo, para que la adoremos. Cristo se ha hecho presente en los signos sacramentales de pan y de vino, por la fuerza del Espíritu Santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, gloria a su resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Carlos, obispo de esta Iglesia de Madrid y sus obispos auxiliares, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él viene a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Después de este amén, que es el más importante de toda la misa, comienzan los ritos de comunión. Sabiéndonos hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos unos de otros, tratémonos así, como hermanos. Déjémonos llevar por la voluntad de Dios quien nos quiere así a sus hijos, entregando su vida para que nosotros la reflejemos a su vez a los demás. Decimos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Un saludo de paz. Daos fraternalmente la paz. Un saludo de paz a todos los que estéis en casa, especialmente a los enfermos, a los que no podéis salir porque seáis impedidos, a los que seáis en residencias, a la gente que está escuchando por otros medios que no sean la televisión, la radio, esa celebración desde la Catedral Metropolitana de Madrid, de la Almudena. Un saludo de paz en este Día del Corpus, en este Día de Caridad, que ese saludo de paz se transforme también, se concrete en dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Un propuesto concreto, mientras partimos el pan. Este gesto que hace el sacerdote en este momento, este gesto que hace el obispo, es el gesto central de la Eucaristía. Por eso el pueblo reconoce que Cristo se destroza, se entrega como cordero y canta esta litanía. Cristo mismo realizó este gesto, partir el pan. Nosotros sabemos que no partimos el pan, sino que estamos partiendo el mismo cuerpo del Señor. Es el cordero que se inmola para dárselos en comunión. El pastor se hace pasto. Él se nos entrega en comida, nos da su propio cuerpo y a beber su propia sangre. El pastor se convierte hoy en pasto, en cada domingo, en cada Eucaristía, para que así el pastor, por medio de la comida, el pasto que nos da, nos lleve a pastos eternos, es decir, a la vida eterna. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de quien te suene. Cristo ha instruido el sacramento para dárselos en comunión. Como está presente, se le adora. Pero se hace presente para la comunión eucarística, para realizar la alianza, esa alianza de la que habla la primera lectura. Cristo se entrega, y esa entrega se perpetúa continuamente hasta que Él vuelva, para que entremos en comunión con Dios. La Eucaristía es la gran mediación. Cristo es el sacerdote. Oíamos en la segunda lectura de los hebreos. Es el mediador. La Eucaristía es la gran mediación sagrada, el sacramento por excelencia. ¿Qué día para dar gracias? ¿Qué día para alabar? ¿Qué día para la procesión? ¿Qué día para el reconocimiento? ¿Qué día para llevar la comunión a los enfermos? ¿Qué día para hacer una catequesis sobre el viático? La importancia del viático, que significa comida para el camino. ¿Qué gran servicio avisar al sacerdote cuando alguien está enfermo? ¿Qué gran servicio visitar a los enfermos? ¿Qué gran cosa cuidar a los pobres? Eso es la iglesia. Por eso hoy alabamos a tantos voluntarios de Cáritas. Hoy alabamos a tanta, tanta gente que dedica su tiempo, su dinero, su vida a los demás. Porque Cristo hizo eso. Entregar su vida por nosotros. Entregarnos. El Salmo 33 dice así. Gustad y ved que bueno es el Señor. No solamente que lo veamos hoy en las calles. sino que lo gustemos, que comulguemos. ¡Gracias! 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 En este momento de acción de gracias, pero también de petición por tantas comunidades religiosas, monásticas, que adoran continuamente la Eucaristía. Pensemos también en las comunidades que piden por los sacerdotes, las oblatas o las misiones eucarísticas que difunden el culto eucarístico. Tantas comunidades de tantas maneras que se hacen presentes aquí en este altar. La comunión de tu cuerpo y sangre, Señor, signo del banquete del reino, que hemos gustado en nuestra vida mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La celebración continúa hoy con la reserva solemne del Santísimo Sacramento que quedará expuesto para la adoración hasta la hora de que sea la procesión vespertina. La procesión tendrá lugar la bendición. La misa acaba sin bendición justamente por esa razón, porque se prolonga con la adoración eucarística la celebración de la misa. Es una manera pedagógica preciosa, una manera pedagógica de expresar que es la eucaristía. Este es el centro. Con este himno de Tomás de Aquino, pange lingua, canta o lengua el misterio del cuerpo de Cristo y de su preciosa sangre. La palabra de Tomás de Aquino, pange lingua, canta o lengua el misterio del cuerpo de Cristo y de su preciosa sangre. La palabra de Tomás de Aquino, pange lingua, canta o lengua el misterio del cuerpo de Cristo y de su preciosa sangre. Y habitando en este mundo, anunció la palabra como semilla. Y después de haber vivido en este mundo, todo lo clausuró admirablemente. En aquella noche suprema, sentado con los hermanos, observando plenamente la ley judía, cenó según la ley antigua. Y a los doce, un alimento, lo dio dando a sí mismo con sus mismas manos. El verbo que se hizo carne, con su verbo, con su palabra, hizo del pan su carne. y de vino mezclado con agua, nos dio su sangre. Y si no entendemos esto, para que lo afirme el corazón, son la fe. Sólo la fe es suficiente. A tan gran sacramento, demos pues adoración. que el antiguo documento, la antigua ley, se da su lugar al nuevo rito, a la nueva alianza. que la fe suplemente lo que los sentidos no pueden comprender. Al padre, al hijo, alabanza y júbilo. cantemos al amor de los amores y al que procede de ellos, el Espíritu Santo, demos pues toda adoración. Adoración y alabanza. Amén. Es popular el cántico del Congreso Eucarístico Nacional del año 1911. Cantemos el amor de los amores. Aquel Congreso Eucarístico de Madrid de 1911 con ese himno que ha perdurado más de un siglo que acompaña en este día al Señor. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Los fieles se arrodillan al paso del santísimo sacramento que porta en el extensorio el Obispo. La genuflexión, cuando no podemos, la inclinación es un medio de expresar nuestra fe en la presencia del cuerpo entregado en la cruz, de la sangre derramada en la cruz. por la tierra. Dios está aquí. Señor, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de la luz. Esta catedral que acoge ahora el Santísimo Sacramento para la oración nos ofrecerá una gran fiesta el día 15 de junio a las 7 de la tarde. Nuestro Cardenal Arcebispo inaugurará un año jubilar con motivo del 25 aniversario de su inauguración, de su dedicación. Un día grande. Comenzamos un mes con esta gran fiesta del Corpus. Continuaremos el viernes con el Sagrado Corazón de Jesús, que es el mismo amor de Dios, el corazón de Cristo que se eleva. Ya no elevamos corazones de vacas, corazones de corderos en sacrificio, sino que se ha elevado un corazón, el de Cristo, y con él elevamos el nuestro. Y después de esa fiesta del Corazón de Cristo, el amor de Dios, vamos a prolongarla con la celebración del día 15 de junio. 25 años del aniversario de esta catedral de Santa María de la Almudena. Esa catedral que fue consagrada por un Papa, Juan Pablo II. Debajo de esta imagen rezó una oración que recordaremos ese mismo día 15, cuando se abran las puertas a los golpes del báculo del obispo. Puertas que significan que la iglesia está abierta para todos, que somos una iglesia de puertas abiertas. Es lo que es la Eucaristía, un pan para todos. Anunciemos a Jesucristo, que el hombre y la mujer del hombre de hoy se conviertan. Escuchen la palabra de esperanza de la iglesia, una esperanza que es una palabra amorosa, de acogida, de comprensión. Que el silencio se rompa para anunciar la paz en nuestra patria, en nuestras comunidades autónomas, en nuestros ayuntamientos, en nuestros pueblos. Que hoy con la alegría de Cristo comuniquemos alegría a los demás, especialmente a los enfermos. Que se nos note realmente que creemos en Cristo, que se ha quedado con nosotros. Que lo transmitamos a los enfermos y a los ancianos. Hoy día de Cáritas, que lo transmitamos y que lo sientan todos los pobres. Pidamos, decíamos antes, para que haya vocaciones. Pidamos por el ministerio de los sacerdotes, por los seminarios, para que no falten en cada pueblo de España una misa dominical. Para que no falten hombres que se entreguen como Cristo. Que bendigan los matrimonios, que unjan a los enfermos, que perdonen los pecados, que hagan presente el misterio de Cristo en la Eucaristía. Desde esta catedral metropolitana de la Almudena de Madrid, un deseo de paz. Y de esperanza para todos los hombres y mujeres que creemos en Cristo. Y también para aquellos que buscan la fe, la esperanza y que quieren construir un mundo de paz. Volveremos a vernos el día 15 de junio, gran fiesta, 15 de junio, para el aniversario de la dedicación de nuestra iglesia catedral metropolitana. Deseando la recuperación a los que están enfermos y queriendo la paz en estos días en los que rezamos intensamente por nuestra patria, por España. Para que la paz y la justicia sean una realidad de nuestro querido país. Las congregaciones de la Almudena han estado presentes en esta celebración que despedimos en este momento para que llevamos un feliz domingo, un día del Señor en paz. A todos, feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!